Esto es Hechos Internacionales, recibe una cordial bienvenida de parte de quienes trabajamos diariamente para llevarte las mejores noticias sobre lo que acontece en el país. El legislador venezolano Luis Parra, quien fue elegido presidente del Parlamento en medio de una maniobra fraudulenta del chavismo, reconoció este lunes que todavía no cuenta con la lista ni con el registro de qué diputados votaron por él para permitirle ocupar el cargo que le pertenece al presidente interino Juan Guaidó. El legislador tampoco pudo explicar con claridad la cantidad de adhesiones que recibió para ser consagrado presidente del cuerpo y en su lugar replicó el discurso de Nicolás Maduro sobre la ausencia de Juan Guaidó, a quien no se le permitió entrar al palacio con sus diputados. En una rueda de prensa celebrada en el atril de oradores de la Asamblea Nacional, Parra dijo que él presentó el domingo su candidatura, no reconocida por el líder de Voluntad Popular, quien organizó luego una sesión paralela junto a un nutrido grupo de diputados en la que fue reelegido. Según Parra, ni Guaidó ni quienes le acompañaron en la candidatura tuvieron acceso a la secretaría ni a la presidencia de la sesión del domingo, por lo que asumió el chavista Héctor Agüero, alegando que era el diputado de mayor edad del Parlamento. Nosotros revisamos después la votación exacta, los números exactos porque le solicitamos a la secretaría con 81 votos exactamente fue nuestra fórmula ganadora. Así lo aseveró, sin embargo, al ser replicado por los periodistas y preguntado por quienes emitieron esos 81 votos, reconoció, nosotros la lista de votos se la estamos solicitando a la secretaría. La elección de Parra estuvo envuelta en la polémica, puesto que tanto Juan Guaidó como un grupo de diputados que lo acompañaban no pudieron ingresar al hemiciclo. En el caso de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, intentó acceder al Palacio Legislativo, pero su ingreso le fue impedido por un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la policía militarizada, por lo que trató incluso de escalar una verja de la que fue bajado a fuerza por los agentes. Mientras eso sucedía, Parra, con el apoyo del bloque de diputados chavistas, presentó su candidatura a presidir la Asamblea Nacional, mientras al recinto le era impedido el ingreso a buena parte de la prensa. Contra reloj e impelido por el jefe de la bancada oficialista, Francisco Torrealba, fue elegido a las carreras sin que se hiciera un recuento en voz alta de los votos y en medio de una pelea con los diputados opositores que habían ingresado al recinto. En todo caso, Parra afirmó que consiguieron ingresar al edificio 150 diputados que firmaron el acto de presencia. Pero tampoco facilitó ese documento. Al inicio de su declaración, durante la que mostró su rechazo al ser vinculado al grupo de oposición que lidera Guaidó, o al chavismo, le exigió al dictador Nicolás Maduro que acudiera en los próximos días a la Asamblea Nacional a dar la cara. Acerca de por qué no suspendió la instalación en vista de que Juan Guaidó y un grupo de diputados no ingresaron al edificio, aseguró que la instalación estaba convocada para las 11 de la mañana y tal y como lo hizo Maduro el domingo, acusó al líder opositor de no haber querido entrar a la Asamblea Nacional porque no contaba con los votos para ser reelegido como presidente del Parlamento. En opinión de Parra, el hecho de que Guaidó fuera retenido este domingo por la Guardia Nacional Bolivariana en la puerta y terminara peleando con ellos forma parte de los obstáculos de siempre que el régimen de Nicolás Maduro ha puesto a la Asamblea Nacional. Y justamente desde el domingo se espera que la fracción oficialista de la Asamblea Nacional en clara minoría explique cómo pudo lograr que su candidato se proclamara presidente. Este martes siguieron los enfrentamientos a las puertas del Palacio Legislativo, según comentó una fuente parlamentaria a Infobae. La lista de asistencia de la sesión del domingo es un secreto muy bien guardado pero se filtró que la firmaron 24 militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, 18 disidentes de la oposición y 82 diputados de organizaciones alienadas con Juan Guaidó. Hubo ausencias notables de figuras emblemáticas del madurismo como Cilia Flores, la primera dama de Venezuela y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, aun cuando hubo la promesa de que la sesión sería histórica, según lo dijo el exministro Francisco Torrealba, jefe de la bancada oficialista de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de Venezuela es unicameral y está conformada por 167 diputados. En las elecciones del 2015 la oposición obtuvo clara mayoría al contar con 112 parlamentarios. El oficialismo obtuvo 52 y la representación indígena tenía el derecho a ocupar tres curules. Para que una sesión de la instancia legislativa pueda ser legal, debe darse un cuórum mínimo de 84 diputados previo conteo uninominal de la Secretaría de la Asamblea Nacional. Es obvio que esta verificación no se dio el domingo, lo que vimos en la mañana fue un griterío o una confusión enorme. Sí pudieron entrar diputados de la oposición, pero un número importante de ellos, incluidos los propuestos como la directiva, Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa y Carlos Eduardo Berrizbeitia, no pudieron ingresar al Palacio Federal Legislativo, efectivos de la Guardia Nacional lo impidieron y eso lo vio todo el mundo, añadió la fuente parlamentaria veterana de varias directivas de la Asamblea Nacional. También aclaró que para que una decisión de la Asamblea Nacional tenga validez legal, al menos 84 diputados deben aprobarla. Al chavismo no le dan los números, por eso evaden y atacan si le preguntan algo sobre este tema, remató la fuente. El grupo oficialista asegura que hubo una rebelión de la provincia cuyo objetivo fue el de castigar a Juan Guaidó y a los partidos de la oposición, quienes están de espaldas del pueblo venezolano. El diputado del PCV, Ángel Rodríguez, aseguró a una periodista presente en la sesión de elección de autoridades que, claro que hay votos, claro que hay quórum, la noticia es que tenemos 51 diputados quienes votamos por el opositor Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Esto está lleno de gente, mira, mira. Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y también diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo en su programa de televisión, el lunes en la noche, que esta plancha de la oposición logró obtener 81 votos. ¿Qué hicieron ellos, Guaidó y su grupo? ¿Portaron sonido para que no se escuchara, se viera o se grabara? Pero si hay grabaciones de eso, sí se juramentó. Añadió que No es verdad que no hayan impedido el paso a nadie, a menos que estuvieran los diputados inhabilitados. La segunda mentira, la falta de quórum, hay que tirar para arriba. Cuando hay 167, la mitad más uno, al menos con 84. Dentro de esos, cualquier votación es válida. Del grupo opositor, la historia es conocida. El mismo domingo hubo sesión de la Asamblea Nacional en donde 100 diputados de la oposición, presentes en la sede del diario El Nacional, cumplieron los procedimientos establecidos en el Reglamento de Interior y Debates de la instancia legislativa y votaron por Juan Guaidó como presidente reelecto, Juan Pablo Guanipa como primer vicepresidente y Carlos Eduardo Berrispeitia como segundo vicepresidente. La diatriba entre los grupos políticos enfrentados prosiguió este martes en el Palacio Federal Legislativo. El grupo de Luis Parra convocó a una sesión a las 10 de la mañana en donde se debatirían asuntos relacionados con las fallas en los servicios públicos en el país, así como de la escasez de gasolina en este país petrolero. Guaidó convocó a las 10 y media de la mañana para debatir el intento de asalto al Parlamento por parte del oficialismo, según dijo la convocatoria a la sesión. Parra y su grupo entraron sin problemas al Palacio Legislativo, en donde tampoco hubo conteo formal de asistencia de los parlamentarios. Las diputadas de la oposición, Manuela Bolívar y María Beatriz Medina, denunciaron que no hubo cuórum en el intento de lo que definieron como sesión ilegal. El oficialismo ocupó los asientos que nos correspondían con milicianos y con personas quienes no son diputados. Esto es irrito y la alternativa democrática entrará y cumplirá con su deber de trabajar para todos los venezolanos, exclamó Manuela Bolívar. Entre tanto, Juan Guaidó y un grupo de unos 90 diputados de la oposición forcejeaban para entrar a la sede de la Asamblea Nacional. La sesión de la Asamblea Nacional madurista duró 45 minutos. Se designaron comisiones de parlamentarios para visitar las sedes de instancias gubernamentales responsables de la prestación de servicios públicos. A empujones entró Guaidó junto a los diputados de la oposición, quienes instalaron la primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de 2020. Hubo cortes de luz, internet y agua en la sede parlamentaria. El presidente de la Asamblea Nacional denunció que funcionarios de la Guardia Nacional y grupos de colectivos paramilitares agredieron a las diputadas Manuela Bolívar, Elimar Díaz, Luis Lipa y Desire Barbosa. El cuerpo legislativo aprobó el acta de la sesión del domingo en donde Juan Guaidó fue ratificado presidente de la Asamblea Nacional, seguidamente tomó juramento como presidente encargado de Venezuela. Un poco después del mediodía, la sesión fue levantada. A las afueras de la Asamblea Nacional seguían pululando grupos de afectos al oficialismo. Algunos denunciaron que Guaidó fue a hacer exorcismo en la Asamblea Nacional. Diputados oficialistas regresaron a la sede del Palacio Legislativo en donde aún permanecen. El jefe de la bancada del PSV, Francisco Torrealba, aseguró a la prensa oficial que recuperamos la Asamblea para el pueblo y no nos iremos de aquí. Finalmente, el legislador impuesto por el régimen de Nicolás Maduro abandonó el edificio para evitar confrontar con el resto de los legisladores y huyó en horas del mediodía del Palacio Federal Legislativo en Caracas cuando supo que los parlamentarios que responden a Juan Guaidó estaban por recuperar la Asamblea Nacional y, corriendo como los cobardes, Parra se despidió. Y nosotros también nos despedimos por el día de hoy, pero pronto nos reencontraremos nuevamente. Esto fue Hechos Internacionales. ¡Chao, chao!